Hola chicos, Tegames, recientemente, el grupo de desarrollo de eventos de Roblox subió cuatro elementos muy familiares, podrían ser para alguna misión secreta futura en el centro de los juegos. Nuevo código de experiencia, caducará en algunas horas, link descripción del video. Tegames, aquí veremos el tablero, el resultado de hoy, y como vemos el equipo ninja va ganando. Vamos con todos chicos, los hispanohablantes estamos fuertes. Nuevos artículos de la película Betlejuice, además que se han confirmado artículos gratis y las fechas confirmadas, a estar preparados, nuevos artículos limitados gratuitos ya disponibles.